Amiga Amiga No te alejes de mi vida Tú eres quien A mi me cuida Cuando no esta Mi familia Eres quien a mi me abraza Cuando alguien Me lastima Tú me das consejos Para que yo llegue Lejos Estoy agradecida Que Dios te bendiga Yo he llegado A quererte Porque tú eres fuerte Eres como mi hermana Que gran suerte Al tenerte Camina siempre adelante Y que nada Nada nos separe Tú siempre me abrazas Porque eres tan sincera Y te doy mi amistad Espero que tú me creas Eres tan genial Cuando me necesites Y te sabe escuchar Y te sabe escuchar Y te sabe escuchar Cuando me necesites Y te sabe 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 Cuando me necesites Y te sabe Y te sabe Y te sabe Con me necesites And me necesites Y te sabe